Bueno, ahorita vamos a hacer un espagueti rojo. Vamos a necesitar un kilo de pasta de espagueti, que ya la tengo cocida, está cocida al dente. La puse a cocer en agua, con sal, pimientas y laurel. Ya la tengo aquí, ya está escurrida. Ahora, en el vaso de la licuadora, vamos a poner una taza de puré de tomate. Un poco del agua donde se coció la sopa. Y un vasito de crema. Un poco del agua. Un poco del agua. Y vamos a licuar. Vamos a prender nuestra estufa para poner a calentar nuestra caseta. Y vamos a enjuagar nuestro vaso con el agua de la sopa. Y vaciamos. Vamos a sazonar con sal. Y con un poco de consome en polvo. Esto, si lo estuviéramos haciendo con jitomate, es lo mismo. Y vamos al jitomate con cebolla, ajo y un poco del agua de la producción de la sopa. Y vamos al jitomate con cebolla, ajo y un poco del agua de la sopa. Vamos a dejar que hierva y se sazonirita. Y vamos al jitomate con cebolla, ajo y ajo y ajo y ajo y ajo y ajo y ajo. Vamos al jitomate con cebolla, ajo y ajo y ajo. Y yo como veo que le falta un poco de color, voy a agregar más. Gracias. 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 Ya está comenzando este set. ¿Vale? Nada más vamos a dejar que se sazone bien, que esté hirviendo un poquito para poder agregar nuestra tapa. Esta ya comenzó a arruin. Y ya la crema cambió un poquito de color. ¿Vale? 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 Y ya empezó. Este se hace un poco. yo voy a probar a ver cómo está esa ¿queda bien? aún se siente el sabor del puré voy a dejar que hierva otro poquito ¿puedes sentir esa crema por favor amor? ¿sí? ¿puedes estar? yo tomo un color rosita y voy a agregar eso vamos a mezclarla bien con nuestra crema la mezclamos bien la mezclamos bien ya está bien mezclada ya se calentó con el mismo caldillo ya está bien ya está bien ya está bien ya está bien voy a agregarle un poquito más ya está bien ya está bien ya está bien vamos a agregarle unos minutos ya está bien ya está bien ya está bien podemos agregarle un poquito más podemos agregarle queso si queremos y crema a la hora que sirvamos a la hora que sirvamos a la hora que sirvamos à la hora que sirvamos a la hora que sirvamos está bien ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro espaguetito ¡Pruébenlo!